Estamos en el quinto encuentro de políticas de drogas con los territorios del país. Estamos muy contentos y resaltamos desde el Fondo Nacional de Estupefacientes que nuestra nueva política de drogas Ruta Futuro incluya la necesidad de abordar el acceso a las sustancias estupefacientes para fines médicos y evitar su desvío para fines ilícitos. Vamos a estar trabajando con el Ministerio de Justicia en la implementación de estas líneas de la política de drogas y confiamos mucho en la capacidad de los territorios para hacerlo. La justicia es de todos. Ministerio de Justicia y del Derecho.